A ver, a ver, vamos a analizar la mente de los boluditos Jugar Minecraft no es plagio Jugar Call of Duty no es plagio Jugar Amnesia, Slender y todo esos juegos no es plagio Pero jugar cualquier otro juego ¡Ah, eso es un plagio! ¡Eso es un plagio! Claro, los youtubers que lo juegan primero tienen los derechos del juego, ¿no? Me dijeron que el jugar estoy haciendo plagio de chincheto ¡Chincheto! Siendo que primero lo jugó Mr. Ebrio, antes lo había jugado... Y sí, antes lo había jugado a otro, antes lo había jugado a otro ¡Chincheto, si estás viendo esto, no sos el único que está luchando contra la policía del plagio! ¡Wiii! Bienvenido a otro video de TheGamer Donde disfrutarás algo diferente Relájate, acomódate, siente la esencia Disfrutando, estando en mi presencia No tienes por qué estar deprimido Siéntate en tu silla y disfruta conmigo El video épico está por comenzar así que prepárate para de la risa llorar pues aquí pasó bueno gente esta vez esta vez tu que ganar esta vez bueno no ganar sino jugar bien y la cosa es que no practique nada no estudie nada no vi ni la wiki no vi absolutamente nada pero vi vídeos varios de varios chabones que lo jugaron y bueno voy a aprender más en chabón que llegó hasta los 300 días tan loco como hizo para llegar a los 300 días bueno este flaco nos hable nos dice que tenemos que comer así que vamos a juntar a google ese perfecto no no quiero flores boludeces pero mierda bueno pasa que tengo la mala costumbre todavía no me amolo bien a los controles el primero es ok estoy tranquilito tranquilito primero tengo que amoldarme bien a los controles porque siempre me mantengo en la barra espaciadora todo el tiempo a ver claro es primero clic después mantiene la barra espaciadora el primero clic y después mantiene la barra espaciadora perfecto ahora sí y voy a hacer una serie larga de esto así todos los que dicen que soy plagio se enojan así que perfecto no sé cuántos capricos van a ser no sé cuántos días voy a durar no sé si voy a durar no tengo ni puta idea dale agarra esto así que hermoso ya tenemos estos boludeces y lo que quiero quiero encontrar una piedra y vamos a ver si hay algo por acá hay luciérnagas y tranquilo loco y no necesito flint y el flint ahí flint tirado por los costados aquí flint perfecto aquí hay una piedra así pero necesito dos de flint y no aquí hay otro un perfecto ahora sí me voy a hacer el pito este voy a romper todas estas piedras pero agárralo y ok necesito dos para la puta madre el instituto sapling 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 perfecto lo vamos a agarrar y cuando lo agarremos listo tenemos dos palitos y ahora sí voy a hacer el pico hacer el pico y ahora picamos esto picamos 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 picachú tenemos piedra tenemos más piedra tenemos más piedra eso que no sé si fin te voy a romper a todos así que hermoso agárralo 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 no la cosa del principio obviamente en el inicio de cualquiera de estas series que son las series de supervivencia va a ser un poquito tedioso porque tengo que contra todos los materiales todos los minerales encontrar un poquito de piedra con un poquito de esto que yo lo otro para poder seguir avanzando porque si no no voy a llegar a ningún lado y porque no me agarra oro necesito oro perfecto si la cosa de tener que mencionar lo que quieres para conseguirlo i can't no sé qué cosa no me interesa el con fuerza fuerza chico perfecto ya se me está haciendo basta el pico pero no importa porque luego tengo un sapling y voy a buscar más sapling y me voy a terminar el pico y se me acabó el pico gracias loco es el loco es perfecto necesito no ya tengo suficiente de estas mierdas muy a hacer una ya y me voy a destruir todos los árboles que veo alrededor y dale loco perfecto vamos a agarrar esto 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 no sé ni lo que estoy agarrando no sé lo que es eso no chiquito no chiquito no quince huevo te dicen que no me iba a los que le taler así que rompe los rápido 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 que son hace noche vamos listo ya tengo para el fueguito sí perfecto si tengo suficiente así que me voy a seguir rompiendo un poquito más de madera y más madera 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 y quiero encontrar una zona donde haya muchos saplings no sé dónde me voy a ir ni puta idea perfecto no no que hace chico a ver que tenemos un cuervo otro cuervo son cuervos no sí creo que sí no no sé no tengo ni puta idea así que nos vamos para allá esto es una zona de esértica qué raro que en esta zona de esértica no me esté contando con ninguna ya tenía que aparecer esto a esto me refería qué 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 hace no 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 quieto 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 chico quieto que tengo una hacha ok hay muchos y me gustaría que tuvieran un huevito y flint más flint tengo barris no agarro el fin cuando me la sube el fin tengo mucho menos siete pero agarralo no 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 hijo de puta pero dejadme agarrar esto no 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 las pelote que no lo voy a agarrar porque vos no quieres chavos mío no 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 ahora voy a poder meter otro piquito y ya tengo para la máquina científica creo así que más o menos por acá me voy a ir sí sí por acá y motones aquí y los voy a ir plantando y lo voy haciendo así lo voy a dejar unas líneas y mi copado a perfecto y me tratamos a ir rompiendo estas cagadas y esto agarra nos agarrando 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 y agarrando así que rompemos 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 romperon pero me pregunta si podría llegar a los 200 y luego a los 300 como varios youtubers que ya llegaron no sé cómo caras que hicieron para no morirse o sea sé que se podía hacer unas boluditas de una boludeza de vudú que podés encontrar unos amuletos para reencarnar si te llega a morir pero llegar hasta los 300 400 días tan reloj o sea son estados unidos de los chabones creo que hoy ya se me tocó en la noche hoy clino creció un arbolito vi la presencia del presencia y se me rompió el lap quiero otra más y rompemos también me cansé el dedo listo y ahora poné te lo agarra solito está tan me tengo a mantengo la barra de pasadores lo aprendí ayer que me enseñaron los chabones que comentaron el vídeo perfecto tan rompamos el arbolito rompamos ya se conoce en la noche si ya sé chicos no sé no se exalten no sé no se pongan mal no lloren y y el sapling quiero sapling y ahora sí se nos hace noche del todo pero como soy extremo voy a esperar hasta el último segundo y ahí se nos hacemos juego y no se ayusten eh eh ponemos esto y que más nos ponemos ponemos esto 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 y esto y esto y esto ay no se me quemó el sapling bueno vamos a poner abuelitos por acá no agarralo no ay 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 la puta madre no fue sin querer pero se me quemó todo la puta madre el sapling que lo quería replantar o no da igual voy a hacer la máquina científica así y me la hago ahí me la hago listo hoy tengo esta mierda no no sé cómo mierda tengo un quilombo se me hizo con esta cagada que es de una trampa de qué captura de criaturas pequeñas no pero para qué sirve sirve para agarrar lucianadas no sé porque si me aparece este para agarrar lucianana necesito una cuerda y dos telar a la concha de tu madre a ver esto donde es una boludez esto me la toca hacer y me lo voy a poner listo ya lo tengo aquí tengo más espacio mambo de este brinforgador a ver qué mando podemos hacer quiero un martillo para romper después piedra y hammer necesito sapling cuerda puta madre necesito cuerda como mi gracias se recuerda a ver cuerva cuerda cuerda mira esto es el muñeco uno ese creo no nada nada que ver amuleto no si este el muñeco voodoo si el muñeco voodoo este perfecto estos son sombreros la mayoría son sombreros estúpidos creo no no sé ay creció que perdón y mierda hay algo que me puedo hacer porque como mierda si se le acuerda a ver vamos a ver vamos a investigar el stone rob que es esto con coins no single qué mierda es esto ay me lo hago ay es cuerda ay soy genial soy genial soy genial soy genial y cómo se hacía donde mierda está hammer necesito sapling y la puta madre bueno vamos ya que estamos ahí estoy más cerca ahora ahora mucho más cerca vamos vamos a romper estar bien cerquita muestran mucho los dibujos son como muy 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 bizarro hoy tengo esa milla rompamos este árbol para parar y nos vamos lejos a niebla o nubes no sé lo que es hermoso a ver a dónde carajo nos vamos a que sapling me voy a hacer una pala la pala se hace con necesito uno más de esa mierda uno más de sapling en serio a dónde hay esa pinta bien por acá abajo tiene que ver un poquito sal de muy bien a ver a la lejanía dale sapling quiero sapling no hay sapling en serio hay sapling perfecto voy que estaba rompiendo el aire ahí dale dale que le rompe el árbol rompe la puta que te parió lo que hincha huevo que son esos hijo puta y este nombre hermoso no sé qué comer voy a comer barris no en el primero de cocina pues supongo que se pueden cocinar a las barris así que me hago la pala no me mierda está la máquina científica creo que estábamos arriba acá y bueno que tengo aquí está aquí tenemos varios boludeces para hacer así que me voy a hacer la pala la pala la pala no hacemos la pala y vamos a sacar los sapling primero saquemos esa que además del sapling nos da el brote lo que sea el palito y también vamos a sacar este luego saquemos y también vamos a sacar había una banda acá aquí otro perfecto y otro grande y aquí otro y los más secretos aunque me quede sin para se gasta muy rápido la pala carajo después que más nada más aquí ahora y ahora lo voy a plantear todos yo ir aprendiendo mientras voy jugando así que vamos a plantar los voy a hacer una granjita de acá nomás tan 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 listo listo y voy a sacar estos árboles porque no los quiero acá me molestan yo quiero estar ahí al lado del mar es súper épico ahí al lado del mar el agua que linda a la mierda también no te quiero fuera 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 y una cosa que descubrí por mi cuenta que se puede hacer esto sacarlo y luego yo no más y acá otro más no 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 boludo que hace estúpido que rompe el sapin idiota espero que me alcance 17 6 15 14 13 12 11 si me alcanza o necesite 10 golpes cada árbol es una cosa nueva que no sabía perfecto ahí tengo y acá lo tengo más despejado pero lo quiero más despejado todavía así que no me vengan a romper la bola con estos chicos y ahora está mi juego donde está mi cosa de fuego milenia mi bueno no se me lo voy a hacer de vuelta porque quito un hambre y uy no no y necesito la concha tu madre en serio necesito eso bueno que hay creo que me vino la peor zona porque no hay de estas mierdas no dame los míos 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 no puedo hacer esto pero necesito nada más de piedra no dejó michael las pelotas yo pala no necesito dos más en serio necesito dos más de grasa porque porque se me desapareció si yo lo tenía ahí bien bonito bien encima porque me hice la cuerda esta peorra no no rápido 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 encima tengo hambre tengo hambre perfecto me voy a morir y me voy a caer en todo no me quiero volver a morir en serio en serio me muero a ver cuando recupera no recupero una mierda pero bueno vamos a comer esto también a mí eso recupera bastante listo ya yo tengo y así muerte bueno pero en todavía no tengo fuego tampoco me puedo hacer esto en serio no necesito ese pastito porque siempre estoy al borde y necesito una mierda ahí me pongo por agarrar sapling porque soy tengo perfecto un huevito no me vas a alcanzar no te tengo miedo está programado para que no me puedas alcanzar este juego está programado para que ya sea mejor que vos no me preocupo mucho en la noche porque tengo fuego puedo hacer no y a la vez sí porque si se me acaba tibet a las manos así que lo voy a hacer al último al último lo hago no me lo hago ahora pero no no lo gasto todavía lo voy a gastar con la situación justo de noche así a ver si me dura toda la noche porque si no me dura toda la noche me voy a cagar en todo agarramos esto y tendría que haberme agarrado los pastitos esos chotos fuck a ver y ahora mierda bueno me voy a mi campamento creo que creo que es el peor lugar para hacer un puto campamento porque no hay nada alrededor y estoy al lado de un desierto pedorro bueno voy a ver si hay algo por acá y si no hay nada bueno me pongo rápido esto definitivamente esto es una mierda que hago acá al lado es recopado porque está el mar ahí pero pero es peligroso david es peligroso y ya tengo acá mi fueguito y me voy al lado de mi máquina no tengo en serio no tengo pasto la puta lo más estúpido encontrar y no lo tengo pasto pasto a la lonciérnaga y acá tengo mi máquina científica pero que me dure me va a durar no 70 no la concha en serio me muero es capaz que me muera ahí no hay nada que bueno está muy a tener que hacer como último recurso me voy a tener que hacer esto no es nada no duro no duro pero un montón de piedra es un montón de piedras es un montón de piedras voy a tener que usarlo en serio lo tengo que hacer listo ya lo hice y lo vamos a alimentar un poquito porque si no se nos prende entero listo ya tengo esto y hasta para siempre lo voy a tener para siempre me costó mucha piedra a la puta madre a ver que lo que me hago noche no quiero ver algo bonito no pero necesito boludo lado de la máquina que necesito para hacer unos big box necesito miel dos varas de esta y cuatro abejas wood water que mierda es eso no parece un castillo inflable y ok una casa de ser dos una casa de vivir un estomboado un guau de flooring wow un highway mierda que es un boomerang que es un boomerang no sé de qué me va a servir pero bueno quiero un boomerang perfecto ahora me voy a hacer un cofre y para tener un cofre necesito una mierda no en serio me pierdo mucho en este juego no sirvo para este juego pero igual quiero jugar así los haters se enojan a ver a ver no recién lo había visto ey la puta aquí está en serio quiero más quiero más 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 me lo gasto toda la madera total ahora voy a encontrar mucha listo y ahora quiero un no no quiero un cofre no no hay un cofre un chest y lo ponemos al lado de la maquinita y quiero otro chest otro chest y lo ponemos por qué no lo puedo poner ahí bueno aquí abajito y ahora necesito sí o sí un hacha donde mierda están las hachas y ya estamos el día 3 perfecto bueno lo vamos a dejar hasta acá chico así los haters se enojan más arre loco bueno nos vemos en la próxima edición de don star arre mardo hasta luego a hacer este vídeo a mí mucho me llevó grabación edición renderizado diseño dibujo de imágenes masterización de audio acoplar vídeo y sonido exportado en hd subirlo solamente para que vos puedas disfrutarlo y reírte a carcajadas con el humor que te he dado y la forma en que puedes tu agradecer el esfuerzo y darle manito arriba no te pido más que eso cada like que tú me sumas me hace a mí más fuerte me ayuda a continuar y a mejorar para mi gente con un simple clic yo ya me siento realizado me has dado lo que buscaba y por ti yo sigo andando seguramente piensas que tu like no me hace falta que otra persona lo hará y por eso lo descartas pero juntando arena se construye la montaña con tu like ayudarás a que yo crezca y me expanda hay igual de compartir y agregar a favoritos para que mis vídeos vayan por todos los sitios solicito tu ayuda eres todo lo que tengo gracias a gente como tú yo sigo fuerte y creciendo contento a mí me deja y me eleva la autoestima para subir vídeos más alegres cada día déjame tu comentario opinando del vídeo aunque a mí me sea difícil siempre a todos los leo todos 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 no pasó ni uno por algo ya que sólo eso me ayuda a mejorar si tengo fallos yo me raya si un vídeo tiene pocos comentarios quiero que todos mis subs compartan este escenario yo no vivo bien unidos solamente disfrutando seguime Facebook y Twitter para estar siempre al tanto de cada locura que se me pase por la mente si sos nuevo suscribite nos vemos en el siguiente vídeo yo